La aplicación del artículo 155 puede tener un amplio grado de acelerón, por llamarlo de alguna manera. De 0 a 100 te puedes quedar largo, te puedes quedar corto. Nosotros seguimos, no creo que sea deseo de nadie tener que aplicar eso ni tener que interferir en una comunidad autónoma, pero el Estado también obviamente tiene que articular los recursos para defenderse que tiene a su disposición. Ahí nosotros vamos a estar en la mesura, vamos a estar en la proporcionalidad y vamos a estar en el sentido común. Y yo creo que esa es la postura que el gobierno de Canarias va a mantener y en la que vamos a contribuir, insisto, en la medida de nuestras posibilidades para que eso ocurra, porque la aplicación del 155 tampoco arregla problemas. O sea, no podemos obviar que hay más de 2 millones de catalanes que quieren ser independientes. Y eso no se arregla con la aplicación de la norma. Eso se tiene que arreglar con diálogo, con pedagogía, con mucho sosiego y desde luego con mucha dificultad, pero son los retos a los que nos enfrentamos y los que tenemos la suerte de gestionar lo público en estos momentos. Tenemos que saber que estos son unos momentos históricos que marcan diferencia. Y ahí tenemos que ser todos responsables, quitar la política del medio y ser responsables y pensar en la ciudadanía.